50 entradas bonitas para tu casa el día de hoy vamos a ver este tipo de elementos que es para ingresar a nuestras viviendas, elementos principales que prevalecen en estos ingresos a nuestra vivienda gradas, iluminación y vegetación aquí observamos este tipo de elementos que prevalecen en los ingresos de nuestras viviendas vamos a analizar en diferentes casas que vamos a presentar gradas extendidas, vegetación corredor desnivel gradas y vegetación ingresos gradas vegetación, maceteros con vegetación vegetación gradas extendidas gradas extendidas de diferente manera con vegetación y iluminación gradas extendidas, vegetación y iluminación de abajo y de arriba gradas extendidas, vegetación gradas extendidas, vegetación vegetación y iluminación gradas tres gradas vegetación con maceteros Gradas extendidas con iluminación, vegetación y maceteros Gradas extendidas, vegetación y con piedra grava al ingreso Piedra grava, desnivel y vegetación con maceteros Desnivel con iluminación, paredes y piso, vegetación Iluminación y vegetación, gradas Iluminación, vegetación y gradas Desniveles, vegetación y jardinera Un solo nivel de maceteros y vegetación y ingreso Gradas y desnivel, jardineros y vegetación Un solo nivel de dos maceteros principales con vegetación y iluminación Desnivel gradas, vegetación y maceteros grandes Ingreso con grava, desnivel uno y con vegetación y macetero grande Jardineros exteriores, un desnivel, vegetación Desnivel gradas extendidas con vegetación Piedra Piedra Corredor con jardineros a los dos lados con vegetación Igual que el anterior Jardineros a los dos lados, corredor sencillo con vegetación Un solo nivel de un solo nivel de un solo nivel con vegetación lateral con luces Caminera en L con vegetación y un gran macetero Un solo nivel con maceteros pequeños con vegetación Ingreso un solo nivel de un solo nivel de un solo nivel de un solo nivel con dos maceteros grandes con vegetación Desnivel con dos maceteros grandes con vegetación Ingreso con piedra grama y un gran macetero Iluminación en la parte de arriba y en la parte de abajo en lo que son gradas y vegetación Piedra grama exterior Ingreso de iluminación en la parte de abajo y en la parte alta Y vegetación Desnivel de gradas extendidas con vegetación Ingreso piedra grama con vegetación No olvides suscribirte y darnos un like Somos la arquitectura total Revisando lo que son interiores y exteriores en este mundo amplio de la arquitectura No olvides apoyarnos para subir más contenido